El Partido Socialista ha solicitado formar parte en la acusación contra el PP sobre las presuntas contrataciones fraudulentas de MUCESA. Aseguran que se habrían cometido delitos de prevaricación, malversación y fraude en la Seguridad Social. Además de que estas personas fueran contratadas, además después cobraron la prestación por desempleo y por lo tanto hay un delito de fraude a la Seguridad Social, que también lo tipifica el Código Penal y que además se deriva del propio informe de la Policía. Esta situación implicaría a los concejales populares Eduardo Moral y María Francés. El portavoz socialista, Baldomero Oliver, ha criticado que las decisiones sobre la ciudad se tomen fuera porque no tendrían en cuenta cuestiones como esta. Tomar la decisión sobre a quién se apoya o se deja de apoyar para ser alcalde de la ciudad, fuera de la ciudad, corre el riesgo de que se pierda de vista el objetivo y la razón para la que uno quiera ser alcalde de Granada. Según los socialistas, los granadinos habrían pagado los más de 335.000 euros que se habría ahorrado el PP con este caso. Aseguran que la corrupción regresaría al Ayuntamiento si Sebastián Pérez se convierte en el próximo alcalde. ¡Gracias! etc